Hola, ¿qué tal? Este es el cuarto video de respuestas a las preguntas que me hicieron hace un par de semanas. No los pensaba hacer todos antes esta semana, solamente que resulta que no sé muy bien cómo se usa el Instagram y no sabía dónde estaban guardadas las preguntas y según yo se habían borrado todas, pero mi prima me enseñó a encontrarlas y ahí están. Entonces empezamos con esta. Y dice así, ¿cómo manejar mi líbido de mejor forma con alguien que solo aguanta una vez y yo quiero mínimo tres? No me queda muy clara la pregunta en cuanto a que no sé si se refiere a tres veces seguidas, que sería increíble, o si es que se refiere a tres veces en un solo día, o tres veces con la misma persona en un corto plazo de tiempo, o a qué se refiere, pero creo que dentro de todo la pregunta tiene un montón que ver con cómo manejar una relación en la que las dos personas tienen niveles de deseo sexual distinto. Definitivamente es un issue, las personas no nacemos todas con un level de deseo sexual y después van modificados, sino que cada uno tiene uno de distintos, algunos lo tendrán más alto, otros lo tendrán más bajo, otros lo tendrán mediano y no existe uno correcto o incorrecto o uno mejor o uno peor. El problema es que al manejar tantos niveles distintos de deseo sexual es poco probable que le toque a una persona que tenga el mismo. De repente si hay uno parecido es la voz y como que es mejor forma de entenderse, pero si es totalmente disparo y que una persona lo tiene muy elevado y otro tiene cero interés sexual, entonces probablemente sí sea un problema mayor, porque va a haber un punto en el que una persona o va a empezar a tener sexo sin ganas solamente para cumplir con el acto para no quedar mal con su pareja y la otra persona va a tener que bajarlo o hacerlo menos veces seguidas en lo que lo quisiera hacer para poder respetar a su pareja. La persona que tiene el deseo sexual más alto se va a enfrentar a ambas situaciones de rechazo, de no quiero, de excusas, de cosas así y que obviamente se va a ir a negativa ni tan bonita dentro de una pareja. Y en el caso opuesto, en la persona que tiene el deseo sexual súper bajo, se va a enfrentar a un montón de situaciones en las que va a tener que inventarse excusas o decir que no quiere o quedar mal o que le dé vergüenza decir que no quiere o estar cansado de decir que no quiere. Entonces sí es algo que puede disparar incomodidades o problemas dentro de la pareja. ¿Qué haces cuando te encuentras con algo así? Primero que todo es lo importantísimo conversarlo y dejarlo clarísimo y que los dos estén al tanto de la situación. ¿Sabes qué? Sujeto a estoy contigo y te amo, pero resulta que tú tienes un deseo sexual. Distinto al mío, muy alto, muy bajo, lo que sea. Entonces cuando ya tienes el escenario en la mesa ya puedes saber qué vas a hacer. Primero que vas a poder evitar estos problemas porque vas a leerlo. Primero que tú ya sabes, oye, este on está a otro nivel que el mío. Quiere siempre y yo no quiero tanto. Entonces al saber que tu pareja ya tiene un nivel distinto también vas a saber cómo reaccionar. Entonces ya no vas a tener que pasar por la incomodidad de generar excusas o por la incomodidad de insistir mucho o ser muy pressing. O de repente ya entiendes por qué te insistes tanto. Tú sabes cómo manejarlo también de una forma distinta. En vez de decir qué pesado, porque siempre me pide cuando sabe que yo no soy como él o como ella. Puedes pensar, anda, qué bacán, que si no hay tantas ganas de estar conmigo. Eso también es una forma distinta o de forma de darle un giro. A pesar de que no va a llevar a un acto sexual tampoco. Definitivamente, como todo en pareja, esto es un tiro ahí afloja. Entonces eventualmente va a haber un momento, va a haber momentos. O sea, que la persona con el deseo sexual más bajo va a tener que de repente participar en actividades sexuales cuando no tiene muchas ganas de hacerlo. Y por el contrario, la persona que tiene el deseo sexual más alto va a tener que bajar el nivel o hacer lo menos seguido de lo que le gustaría o dejar de insistir o dejar de pedir solo a su pareja por respeto al otro ahora que sabe que tienen ritmos distintos. Entonces el tema de comunicación es importantazo. Y súper útil y es súper la voz que lo sepan desde el principio. Cuando empiezas a salir con alguien que sepas, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta hacerlo cinco veces en un solo día. Tú compinas. Y de repente dices, oh, a mí cuatro y es como que, puta, qué buena. Estamos súper en síncron. Porque es como que casi igualito. Y de repente dices, pucha, no, en verdad yo una vez por semana estoy fresh. Es más, una vez por semana hasta me parece medio incómodo. Y ahí dices como que, oye, ¿a dónde estamos yendo, man? ¿Voy a poder mantener una relación con una persona que tiene un ritmo de una vez por semana? Cuando a mí me gusta cinco veces al día, ¿cómo haríamos con esto? Conversalo, analízalo y darte cuenta. ¿Qué pasa? Que mil veces vamos a, como estamos empilados por empezar una relación, es como que te dice, oye, no, a mí me vas a tener sexo una vez al año nomás. Y tú dices, ay, me gusta cinco veces al día. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho, me gusta tanto que en verdad lo vamos a arreglar en el futuro. De alguna forma vamos a hacer que funcione. No es muy probable que lo vayas. No es muy probable que funcione. Y lo más probable es que termines justamente en una situación más incómoda o que esta vaina que empiece con problemas chiquitos termine degenerándole en algo más grande. A lo más grande tipo, que esté súper insatisfecho o buscar una forma de satisfacer tus urgencias sexuales fuera de la relación. Que puede, si es que no lo has conversado bien, terminar siendo una sacada de vuelta. Que obviamente no es la voz porque es un cataclismo en cualquier relación. Y obviamente en un punto más open mind y que yo considero que es el mejor cuando se trata de parejas que son totalmente dispares en cuanto a deseo sexual es conversar acerca de abrir la relación. De ese modo no va a existir ningún problema. Si es que la relación abierta tiene como objetivo, en este caso puntual, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un ritmo muy alto y tú no tanto. Debajo le puedes decir, anda lo que quieras con quien te dé la gana. Conmigo es una vez a la semana y con eso yo estoy feliz y satisfecho. Y no me importa lo que hagas afuera porque sé que lo estás haciendo porque tenemos un tema particular en nuestra relación que funciona así. Tú tienes un deseo más alto y a mí no me interesa. Entonces anda a satisfacerlo fuera. A mí me parece que podría funcionar súper bien. Y otra salida que es más trabajosa es que probablemente también sea más estándar es tratar de despertar el deseo en la persona que tiene el deseo más bajo para que sus experiencias sexuales sean cada vez más ricas. No es muy común que funcione porque como digo es difícil que logre hacer que se le sube el deseo sexual a alguien que lo tenga bajo así como es difícil tratar de bajarle el deseo sexual a alguien que lo tiene arriba. Es algo con lo que viene. Es algo que te da por etapas. De repente tienes el deseo sexual bajo porque justamente has tenido un par de meses de depresión. Entonces tu deseo sexual está más abajo. Ya de repente tienes un caso de bipolaridad y te han cambiado de pastillas. Entonces tienes un mes en el que estás con el deseo sexual altísimo y es temporal. Y no es lo común. No siempre estás así y no siempre estás acá abajo cuando estás en depresión. Pero como son cosas momentáneas puede que tengas que lidiar con estos tratos. Esto es mucho más fácil porque es temporal y porque sabes de dónde viene. Pero cuando se trata de tu deseo sexual estándar con el que ya vienes, con el que vives y ves que hay una disparidad con la persona que te gusta yo creo que sí es la voz conversarlo antes. Y así te ahorra el problema. Y bueno, para empalmarlo solamente vamos a hacer dos preguntas. Y sigo con la pregunta de acá que dice así ¿El líbido sexual se va con la edad? 36 años para ser más específico. ¿Líbido o deseo sexual en verdad no es que se vaya a una edad? No es que sea tipo Ah ya, es hasta los 35 y después de 35 día 1 ya vas en picada. El deseo sexual en verdad varía un montón según cada persona y según cada situación. De hecho algo súper curioso es que en el caso de las mujeres cuando tienen una relación muy estable tipo situación matrimonial o de convivencia pierden el deseo sexual se les va en caída después del primer año de estar en esta situación rutinaria. Cuando empieza la rutina y ya pasa un año entero de rutina la mujer pierde el deseo sexual en caída libre. Eso puede pasarle a los 15 años si es que empezó una relación que se vuelve súper rutinaria a esa edad o puede pasarle a los 50 años si es que recién a esa edad se casa. El deseo sexual no es que tenga una edad o un deadline o nada es más muchas veces lo que pasa en el caso de hombres no es que se nos baje el deseo sexual después de los 60 sino que nuestro cuerpo empieza a funcionar distinto. Nuestras elecciones son menos firmes menos seguidas menos duraderas entonces nuestro cuerpo no responde a nuestro deseo sexual entonces preferimos pasar nuestra vida sexual a un segundo plano y ya no es algo tan primario como lo era antes. Entonces no es que se te vaya el deseo sexual sino que sencillamente puede ir variando según cada situación. Si es que estás sintiendo tú un bajón de deseo sexual puedes también ponerte a pensar a qué se debe. Es difícil que de la nada por ningún motivo en particular tu deseo sexual que siempre estuvo en 10 baje a 6 por edad. Puede que sí que por edad también como empezamos a producir menos testosterona y la testosterona está súper ligada al tema de deseo sexual. Efectivamente puede ser un cambio hormonal pero tendrías que ir al médico a decir oye, ¿esto es un cambio hormonal? ¿o es que me acabo de acordar que todos mis enamorados me terminan y me dejan solo y estoy deprimido? Como que ah, no depresión definitivamente tiene que ver con esa bajada en pique ¿no? No tiene que ver con el cambio hormonal. O de repente vas al médico y te dice oye, no, ¿sabes qué? Está súper bien todo en tu vida el problema es que por edad estás produciendo menos testosterona tómate testosterona que te tiene que recetar el médico no vale autorrecetarse porque es una espésima y te dará un tipo de tratamiento para ayudarte a que recuperes el deseo sexual en el caso de mujeres menopáusicas de hecho también existe este miedo a la pérdida del deseo sexual y lo que hacen es ponerse parches o implantes de testosterona o no, implantes no, como se dice como que te meten testosterona dentro del brazo y tienes ahí tu bueno, te voy a decir la implante tu implante de testosterona y los efectos son que como te disparan de testosterona tu deseo sexual empieza a subir también con efectos secundarios típicos de la testosterona ¿no? más energía más fuerza más bello facial en el caso de mujeres que no es la voz pero vives con eso entonces bueno, todo el video ha sido de deseo sexual todavía tengo mil preguntas más así que voy a seguir respondiéndolas espero que en estos mismos días porque en verdad moría ganas de hacer los videos pero como les conté según yo había perdido todas las preguntas entonces no sabía de qué agarrarme pero ya las encontré entonces ahí sigo y si tienen más consultas escribanme en el inbox y feliz les respondo y cualquier consulta o duda o cualquier cosa que tengan en contra o que crean que les ha faltado al video este de acá que ha sido casi enteramente de deseo sexual escríbanme y conversamos un abrazo chau 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 Gracias.